Esperemos un segundito que se vuelvan a conectar. ¿Cuánto dura esto? ¿Mista, amores? Ya. Vamos a continuar. Entonces, estamos diciendo que el número 2 es menor que el número 5. Porque tiene menos cantidad que el número 5. Por eso es menor. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Rápido, rápido. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a hacer el 8. El número 8. Y el número 10. ¿Listo? Entonces, el número 8, el número 8 es menor. ¿Pero qué? ¿Cuántos números hay aquí? ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me pueden mostrar la guía, la guía de el número 1 donde está el cocodrilo. ¿Vale? A ver, muéstrenmela. A ver, muéstrenmela. Perfecto. Esa guía, entonces, vamos a hacerla ahorita en la tarde. Muy bien. La vamos a hacer ahorita en la tarde. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ustedes la decoran. Ahí dice que colorearla de café. Igual la bordean con una escarcha bien bonita. Eso la dejamos para la tarde, como habíamos dicho. Las cosas de colorear las dejamos para la tarde. Entonces, vamos a hacer el ejercicio que está abajo. ¿Me muestran los conjuntos que están abajo, por favor? ¿Listo? A ver, muéstrenme los conjuntos. Perfecto. ¿Listo? ¿Me dejan ver? Listo. Hay un conjunto donde dice 3 y bandera. Entonces, vamos a contar las banderas. A ver, ¿quién me quiere decir cuántas banderas hay? ¿Listo? Perfecto. Muy bien. ¿Cuántas banderas hay? Tú, dilo. 3, 2, 3, 3, 3. ¿En otro conjunto cuántas hay? Unos escudos. 5, 5, 5. ¿En los seguimos? 5, 1, 2, 3, 4. A ver, hijos. Escribimos en la parte de abajo. 5, 3, la parte de abajo es 3 y el número 5 y escribimos menor. Y escribimos el signo menor. ¿Listo? Ah, espere, 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 espere. ¿Cuál es esa? ¿Listo? ¿Sí? Muy bien. ¿Listo? Continuamos con el otro. Pero ya está. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué es esto, Samito? Ah, son, son mamedos de la policía, tal vez. ¿Cuál es el escudo? Muéstrame la hojita, muéstrame la hojita, por favor. Muéstrame la hojita. Péguenmela, péguenmela. Péguenmela a la pantalla que no veo. ¿Qué es? ¿No está bruta de ley? ¿De esa bandera de ley? Un poquito, súbelo. ¿Qué es eso? ¿Cómo es escudo? Ah, son los primeros escudos. ¿Cómo es escudo? ¿Cómo es escudo? ¿Qué es el colegio, profe? ¿Baja un poquito? ¿Qué es escudo? ¿Es un colegio, profe? ¿Cómo es escudo? ¿Listo? ¿Contemos? A ver, apaguemos micrófonos, apaguemos micrófonos, apaguemos micrófonos, por favor, apaguemos micrófonos. A ver, Samuel Mateos apaga micrófono. Gracias. Eso. Listo, mis amores. Entonces, continuamos con el siguiente ejercicio. En los escudos, dígame, Lizeth, Lizeth, Fabiola prende micrófono y me dice cuántos escudos hay. Profe, qué pena que si puedes aceptar a la mamita de Samuel González, por favor. Ya, ya está. Ya, ya. Profe, qué pena. Lo que pasa es que a nosotras se nos acabó el tiempo y se nos cayó. Entonces, ya nos volvemos a reconectar. Listo, perfecto. Martín de la Cruz, ¿cuántos escudos hay? Perfecto, no te preocupes, mamita de Lizeth. Listo. Bueno, profe, gracias. Martín de la Cruz, ¿cuántos escudos hay? Martín de la Cruz no está haciendo la tarea, no te veo. ¿Está cómodo ahí jugando? Martincito. Bueno, listo. Continuamos con Carlos. Carlitos. ¿Cuántos escudos hay, Carlos? Tres. ¿Tres también? En el otro hay cuatro. Cuatro. Muy bien. Entonces, ¿cuántos, mi vida? Cuatro. Perfecto. Entonces, colocamos el número tres y el número cuatro. Entonces, decimos que el tres es menor que el número cuatro. Lo hacemos. ¿Listo? Gracias, Carlitos. Muy bien. Perfecto. Listo. Abajo. Bueno, listo. Vamos entonces con el siguiente ejercicio, que son unos borradores. ¿Cierto que sí? Listo. Gracias, Carlitos. Continuamos con, a ver, con Mariana. Marianita, enciende el micrófono, por favor. Y me vas diciendo, entonces, ¿cuántos borradores hay? ¿Cuántos borradores hay? ¿Cuántos borradores hay? Dos borradores. Muy bien. Y en el otro conjunto, ¿cuántos borradores hay? Cinco. Cinco. Entonces, escribimos debajo del conjunto, cinco. Dos y cinco. Entonces, el dos es qué, Mariana? Menor. 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 Entonces, colocamos el signo menor entre los dos. ¿Listo? ¿Perfecto? Listo. Muy bien. Continuamos. Listo. Dejamos para colorear más tardecito. ¿Listo? Continuamos con la siguiente actividad. ¿Listo? ¿Me muestran la siguiente actividad, por favor? Siguiente actividad, Mariana. ¿Listo, mis amores? A lo último, entonces, por la tarde, colorean. ¿Me muestran la siguiente actividad, hijos? ¿Alguien, por favor, me puede colocarla a la pantalla de la mamita Helen, que está ahí a la mano? ¿Listo? ¿Listo? Ah, listo. Perfecto. Entonces, ahí están los cocodrilos. ¿Listo? Hay unos que están mayor y menor. ¿O todos son mayor? ¿Menor? No. No. Todos son menor. ¿Listo? Entonces, yo les voy a colocar acá unos números. El primero, bueno, yo coloco un número, ¿cierto? ¿Ustedes miran el signo? Vamos a combinarlo. Signo menor, signo mayor. Menor y mayor. ¿Listo? ¿Vale? Profe, los tres primeros son signo menor y los tres últimos signo mayor. Perfecto. Menor y menor. Listo. Vamos a hacer los ejemplos. ¿Listo? Siga acá el ejemplo de la profe. Entonces, cada uno con ayuda de sus papitos van a ser los tres primeros, los menores. ¿Listo? Y en un minuto me muestran la tarea. ¿Listo? Un minuto. ¿Qué puede ser? Tres ejemplos. Cuatro. Tres ejemplos. Listo. Apague micrófonos. Helen, apaga micrófono. Ay, perdón. Tranquila, no te preocupes. Listo. Un minuto. Un minuto. Parol, ya. Castón. Matés. No, señor. Estadí. Sí, me meto mi cuerpo en lo que diré. Gracias. Listo. Muy bien. Paso al minuto, mis amores. Listo. A quien yo le pregunte, entonces me va a dar el primer ejemplo. ¿Listo? Perfecto. Listo. Empecemos. Empecemos con Esteban Torres. Con Esteban Torres. ¿Listo? Esteban Torres, dame un ejemplo de menor. Rápido, Estebita. Esteban Torres, ¿está por ahí? Hágalo bien. Esteban Torres. ¿En qué menor qué? Estamos con el tercero. Menor es más o menos. Es menor que cinco. Es más como cinco. No, menor, corazón. Dices menor que cinco. Menor que cinco. Perfecto. Muy bien. Apaga micrófono. Otro ejemplo, mi amigo. Vamos con, con, con. Otro que no haya participado. Juan Pablo. Juan Pablo Maldonado. Hoy está. Me falta. Tres. 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 Menor. 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 Menor que qué? Que nueve. Muy bien. Tres menor que nueve. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Muy bien. Apaga micrófono. Otro ejemplo. Vamos con Gabriela González. El niño Tomás. Samuel Pérez está. El niño Pérez. Gabriela González, ¿me escuchas? Está Tomás. Tomás. Samuel Pérez, por favor. Un ejemplo. Un ejemplo. Cuatro es menor que seis. Dime, corazón. Cuatro es menor del seis. Cuatro. Muy bien. Cuatro menor que seis. Perfecto. Muy bien. A ver, listo. Otro ejemplo. Apaga el micrófono, por favor. Cinco es menor que ocho. Cinco es menor que ocho. Gabriela, muy bien. Cinco menor que ocho. Perfecto. Muy bien. Estamos entendiendo. Perfecto. Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Apaga el micrófono. Listo. Muy bien. Listo. Profe, se dañó mi audio. No escucho. Debo volver a salir. ¿Me ayudas, por favor, para ingresar de nuevo? ¿Quién será? Ah, Samuel González. Listo. Perfecto. Que se active, que yo lo conecto. Listo. Listo. Bueno. Ahora vamos a continuar entonces con... Espera, quitamos el mensaje porque es que Samuel se desconectó. Entonces, ¿qué para que lo acepte? Listo. Bueno. Entonces, continuamos. Vamos a ver. Ya entendimos el menor. Ahora vamos con los de abajo. Vamos con el signo mayor. Entonces, vamos a volver. ¿Señora? ¿Listo? Dime, Lice, hermosa. ¿Me vas a decir algo? Sí. El 5 es mayor que el 100. Digo, mayor que el 100. El 5. Muy bien. Es menor que el 100. Perfecto. Es menor. Muy bien. ¿Alguien más? Yo. Yo, Martín. ¿Ese quedó sin audio? Creo que... ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Perfecto. Ahí, Martín. Dale. Martín, Martín. Dale, la cruz. 5 más 8, el menor que 8 sería... El 5. Sería el 5. Muy bien. Entonces, miramos al tablero. 5 es menor que 8. Perfecto, Martincito. Listo. ¿Quedó entendido? ¿Quedó entendido lo del signo menor? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿O alguien no entiende? Dígame a alguien si no entiende, por favor. Hola, mi querido hermoso. 8. Hola. ¿Por qué no me saludas? 8. Miguel Ángel, hola. No te había visto. Te había extrañado mucho. ¿Cómo estás, churro? ¿Bien? Ya está bien. Me alegra. Bien. Súper. Me encanta verte, mi corazón. Listo, Miguel Ángel. Muy bien. Entonces, ¿me estás diciendo qué ejemplo, corazón? ¿Cuál? Dime. 8.9. 8 menos que 9. 8 menos que 9. Muy bien, perfecto. El 8 menor que 9. Listo. ¿Alguien no entendió lo que es menor y... ¿Alguien no entendió para explicarle? ¿Todos se entendieron perfecto? ¿Sí? Muy bien. Listo. No, dile ya. Ahora sí. No, yo no. ¿Quién no entendió? Esteban. Esteban. Listo. Dime que no entiendes, príncipe. Esteban. Esteban es el menor. Esteban es el menor. Apaga, Samuel Mateos. Apaga. ¿Quién más? Listo. Ahora sí. Escucho a Esteban. Dime, corazón. ¿Qué no entiendes? ¿Qué no entiendes? Está muy bien. Pero, ¿qué no entiendes? Listo. Te voy a explicar, corazón. Presta atención. ¿Listo? Mírame que al tablero dijo. ¿Cómo lo dijo? No, no, sí. ¿Listo? Menor. Menor quiere decir más poquita cantidad. Por ejemplo, tenemos un eje, digamos, 4 y el número 6. A ver. Listo. Entonces, vamos a dibujar 4 baloncitos acá. 4 baloncitos. Y acá vamos a dibujar 6 balones. ¿Listo? Mira, mira acá. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Esteban Torres está atento. Samuel Mateos nos ha apagado el micrófono. Samuelito. Eso. Entonces, Esteban, mira, presta atención. Listo. Tenemos el número 4. ¿Cierto? El número 4. El número 4 dice que hay 4 baloncitos. ¿Listo? Y el número 6. Tenemos 6 balones. ¿Dónde hay más poquitos balones, Samuel? Esteban Torres. Más poquitos. ¿Dónde hay más poquitos, Esteban? El 4. El 4. Muy bien. El 4 hay más poquitos balones. El 4 voy a ir al baño. De corazón. Listo. Esteban Torres. Entonces, 4. Por eso dice que es menor. Donde hay menor cantidad, él es el menor. ¿Listo? Acá hay 6. Entonces, escribimos el signo menor. 4 es menor. Entonces, por ejemplo, ¿tú tienes hermanitas, Esteban? ¿O hermanitos? ¿No? Sí. ¿No? No. No, papá, los primos. Ah, bueno. El primo. ¿Cuántos tienen los primitos? ¿Cuántos años tiene el primo? 7. Ah, entonces no nos sirve. ¿Cuántos tiene? 6. ¿Cuántos años tiene Esteban? 6. 6. 6. ¿Tienes un primo menor que tú? No. No. Yo tengo a una pima. No, ella es mayor que tú. Bueno, listo. Entonces, no nos sirve. Listo. ¿Entendiste o no entendiste, Esteban? Es donde siempre hay menor cantidad, quiere decir que es menor. ¿Listo? ¿Sí entiendes o no me entiendes? ¿Sí me hago entender? Esteban, ¿sí me hago entender? ¿Entendiste? Sí. ¿Sí entiendo? Sí. Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a continuar, hijos, entonces, con los otros tres ejercicios. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer, ahí ya es al contrario, lo que vimos. Vamos, señor. ¿Alguien me habla? Entonces, vamos a hacer mayor. Mayor. Mayor que. ¿Listo? Vamos a hacer nuevamente tres ejemplos. ¿Listo, mis amores? A quien yo le pregunte, entonces me contesta, ¿vale? ¿Listo? Hacemos el mayor. Recuerden que el signo mayor es con la. No, profesor. Por favor. ¿Ya hiciste los tres ejercicios? No. Listo. Vamos haciendo los tres. Un minuto para hacer. Un minuto. ¿Listo? No, y se la vela Ramos. ¿La Ramos? Ya terminé. Listo. Un minuto. Esperamos un minuto, mi amor. Esperamos un minuto. ¿Listo? ¿Listo? Perfecto. ¿Listo? 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 Listo. Vamos entonces con Isabela Ramos. Dame un ejemplo, Isabelita. Prende el micrófono. Nueve mayor que tres. Nueve mayor que tres. Perfecto. Muy bien. Súper, Isabelita. Listo. Vamos con otro niño que quiera participar. ¿Quién quiere participar? No, Martín. Dale Martín Romero. Martín Romero. Diez es mayor que seis. Muy bien. Diez es mayor que seis. Otro ejemplo. A ver, dale. Dale. Samuel Urrea, dale. Diecisiete es mayor que seis. Diecisiete es mayor que seis. Muy bien. Perfecto. Otro ejemplo. ¿Quién quiere más participar? Yo. Dale, Marianita. A ver, dale. Uno ejemplo, Mariana. Doce. 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 ¿Alguien tiene micrófono abierto que no nos deja escuchar? Mariana, doce mayor que qué? Tres. Que tres. Doce mayor que tres. Tres. ¿Tres, Julianita. Trece. Doce mayor que trece. No. Ahí sería menor. Ah, tres. Ah, yo sí iba a decir tres. Muy bien. Listo. ¿Quién más quiere participar? Tú, tú, tú. ¿Tamuel Rubio tiene micrófono? Yo. Siete es mayor que dos. Muy bien. Siete mayor que dos. Perfecto. Muy bien. Siete mayor que dos. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere participar? ¿Quién más? El ciento uno es mayor que el cuatro. Muy bien. Ciento uno es mayor que el cuatro. ¿Alguien más quiere participar? ¿Listo? Yo le doy. ¡Profe! Dime. Siete es menor que cinco. ¿Cómo, Lice? No fue mayor que cinco. Lice, no te escucho bien. Dime, corazón. Siete. Diez es menor que cinco. Mayor que cinco. No, entonces, diez. Muy bien. Diez es mayor que cinco. Muy bien. ¿Profe? Dime, Juan Pablo. Nueve. Sí. Nueve mayor que dos. Nueve mayor que dos. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Julieta. ¿Julieta está por ahí? Julieta no la he visto hoy. Julieta. Julieta, libera. No. ¿No está hoy? No. Bueno, ¿quién más me participa? ¿Por qué participes? No. ¿Quién es yo? Esteban. Yo, ¿qué le? María Ángel, Esteban. ¿Dónde está Esteban? Esteban, dame otro ejemplo. Diez es más como cuatro. Mayor que. Mayor como cuatro. Mayor que cuatro. Perfecto. Listo. Muy bien. Entonces, hasta ahí entendimos. Muy bien. ¿Todos entendimos? ¿Deditos arriba sí entendimos? Todos, ¿deditos arriba sí entendimos? Tomás Pérez, ¿entendiste mi corazón? Tomás Samuel Pérez, ¿entendiste? ¿Dedito arriba sí entendieron? Voy a revisar pantalla. ¿Deditos arriba? ¿Deditos arriba? ¿Martín entendió? ¿Por qué no levantó el dedito? Samuel Mateus es el dedito, no el pie. Gabriela entendió. Muy bien. Samuel Terrero, ¿se entendió? ¿Dedito arriba sí entendiste? Perfecto. Carlos entendió. Samuel Mateus. Hay una cámara sin conectar. No sé quién es. ¿Listo? Muy bien. Todos entendimos. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo, profe? Señora. No, Tomás Samuel no. Ahí toca irle practicando. Ellos pueden decir que sí, pero realmente aquí estoy haciendo ejercicios y se confunde bastante. A ver, Tomás. ¿Espera en esto? Sí, no. No, no. Se confunden entre el mayor y entre el menor, pero pues ya ahí toca a nosotros mismos reforzar. No te preocupes, pero sí. Eso es un poquito complicado. Sí, pero sí. Profe. Listo. Tomás Samuel Pérez, mírame al tablero. ¿Listo? Tomás Samuel. Estoy con Tomás Samuel. A ver. Churro, ¿dónde estás, Tomás Samuel? ¿Listo? Solo prende el micrófono, Samuel. ¿Listo? Tomasito, dime que no entiendes, corazón. No entiendo si el 1 es mayor del 2. Ponle cuidado, mi corazón. Entonces, el 1. Mira, 1. ¿Y me dices que mayor que 2? ¿2? Sí. ¿Me dices 2? Mírame al tablero. ¿Sí estás viendo el tablero, Churro? Sí, señora. Listo. Muy bien. El 1. Este es el número 1, ¿cierto? Entonces, vamos a dibujar un globo. ¿Listo? Un globito. ¿Qué número es este, Churro? El 2. Muy bien. El 2. Vamos a dibujar dos globitos. ¿Listo? Dos globos. ¿Dónde hay más poquitos globos? ¿Acá o acá? ¿Dónde hay más poquitos? Muy bien. En el número 1. Quiere decir que es menor. Es más pequeño. El 1 es más pequeño que el 2. Dos. Ese quiere decir que es menor. ¿Listo, mi corazón? Sí, señora. Ahora, para mayor, ponle cuidado. Vamos a hacerlo con los mismos globos, pero vamos a cambiar el número. ¿Listo? Entonces, digamos, acá, para mayor. ¿Listo? Haga acá tres y acá dos. ¿Listo? Entonces, acá hacemos otros tres globitos y otros. ¿Listo? Y acá dos. ¿Listo? Listo. ¿Dónde hay más globitos, Samuel? En el 3. Muy bien. En el 3 es más grande que el 2. Entonces, decimos que es mayor. ¿Listo? Sí, señora. No te preocupes que eso poquito a poquito va tomando práctica. ¿Listo? Perfecto. Finalizamos entonces mayor y menor. Muéstrame la siguiente actividad, por favor. ¿Me muestran la siguiente actividad? ¿Listo? ¿Me muestran la siguiente actividad, hijos, del ejemplo? Bueno, listo. ¿Cuál sigue? Muy bien. Entonces, este ejercicio lo van a hacer ustedes solitos. A ver si entendieron o no entendieron. ¿Me pueden dictar los números? La mamita, Carlos. Carlos Cruz, ¿me dictan los números que hay? 3, 1. El primer ejemplo, ¿cuál es? 3. ¿8? ¿3? Sí, señor. ¿3? 1. 3 y 1. ¿Siguiente ejercicio? 5, 8. 5, 8. ¿El siguiente? 7, 2. 7, 2. 3, 9. 3, 9. 8, 6. 8, 6. 3, 1. 3, 1. ¿Listo? 4, 1. 4, 1. 5, 6. 5, 6. 3, 8. 3, 8. 2, 4. 2, 4. ¿Listo? Listo. Sí. Muy bien. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes con ayuda de sus papitos van a escribir si es mayor o menor. ¿Listo? Yo lo voy a desarrollar en el tablero y ustedes van a mirar si está bien o está mal. Y en la tarde colorean los números. ¿Listo? ¿Perfecto? No, vamos a hacer mejor. Les doy dos minutos para que terminen. Y al que yo le pregunte me va a contestar la respuesta correcta. ¿Listo? Solo me falta col... Que no veo a Emanuel, a Melanie y a Aarón. Son los tres que me faltan. Faltaron hoy. Profe, una preguntita. Es que mira la que me sale a mí, la siguiente. No sé si es que se me quedó sin imprimir porque no son todos esos. Pégame la al tablero. Mira, la que tiene dos cocodrilos verdecitos abajo, mira. ¿Ah, esa la es? Sí, sí, sí la veo. Pero no, esa creo que no es porque yo no tengo todos esos números que dictaron, no la tengo. Y ya la busqué por todos lados y no la tengo. Voy a buscar. ¿No le salió algo, sería? No sé, porque está ahí sí para poner si es mayor o menor, pero solo hay cuatro números. ¿Sí hacemos eso? Sí, tranquila, haga esa, no hay problema, no hay problema. Es que la otra son de unos números así grandecitos como para colorear. No te preocupes, haga esa. No te preocupes. Listo, gracias. Isabela Ramos, apagaste la cámara y apagaste micrófono. Apagaste todo. Tres minuticos para que desarrollamos y ya les pregunto a cada uno. ¿Listo? ¿No terminaron ustedes? ¿Listo? ¿Listo? Gracias. ¿Listo, mis amores? Se nos va a acabar el tiempo, entonces vamos. Para poder avanzar con otra clase, doy 10, descanso 10 minutos y volvemos y nos conectamos. ¿Les parece perfecto? ¿Listo? Bueno, sí porque ya son las 9 y media. ¿Listo? Dale, vamos. Entonces, con el primer ejercicio, ¿quién me quiere contestar? ¿A ti de micrófono? 3 y 1, mayor o menor. María Ángel. Digo, Helen, Helen. Helen, me contesta 3 y 1. ¿Es mayor? Muy bien, 3 es mayor. Perfecto. Entonces, cogen el lápiz rojito y ustedes mismos se van calificando. Un chulito. Muy bien, listo. La siguiente, Alejandra, contéstame. Me dice Alejandra, ¿es quién? ¿Mateu, sí? Mayor. Samantha. Samantha, listo. Samantha, 5 y 8. 5 y 8. ¿Es menor o mayor, princesa? No. Dime, menor es el 5. Muy bien, colocamos signo menor y me califico. Chulito. Muy bien. Sigue Samuel, Samuel Terreros. 7 y 2. El 7, Samuel. 7 y 2. ¿Es menor o mayor? Mayor o menor, príncipe. Hable pues, que ya lo hicimos. Mayor. Muy bien. Duro. Muy bien. Una carita feliz para ahí. Listo, seguimos. ¿Quién más? Helen, ya participó. Isabela Ramos. Señora. Dime, 7 y 9. Menor o mayor. Apuren, hijos, que me quedan 7 minutos. ¿7 y 9? Sí, 3 y 9. 3 y 9. 3 y 9. 3, 3. Atentos, atentos. 3 es menor de que 9. 9, muy bien. Nos calificamos. El siguiente, Mariana, Mariana, a ver. Juan Pablo, el siguiente. Esteban, Esteban Torres. ¿Cuál sigue, profe? Qué pena. 8 y 6. 8 y 6. 8, 8 es mayor que 6. Muy bien, nos calificamos. ¿Quién más quiere participar? Carlos. Yo le vi con la manito por ahí arriba. Carlos. 3 y 1. 3. 3. 3. 3 es mayor que 1. Muy bien, listo. 4 y 1. ¿Quién sigue? Se van calificando. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Martín Romero, dime. 4 y 1. No, no. Así es. 4 y 1. 4. 4. 4 es mayor que 1. Muy bien. Perfecto, se califican. Miguel Ángel, Miguel Ángel, 5 y 6. 5 y 6 va. ¿Menor o mayor? Menor. 6. El 6 es mayor. Muy bien. Y el 5 es menor. Perfecto, se califica. ¿Alguien más por acá? ¿Quién más me quiere participar? 3 y 8. Espérate, te dijeron que... Samuel Rubio, 3 y 8. Es más o menor que... 3 y 8. Muy bien, se califica. Muy bien. Y 2 y 4. ¿Quién quiere participar con la última? Con la última. Esteban Torres, que lo veo por ahí. Yo, Martín. Martín de la Cruz, dime. Martín Romero. Martín Romero. Martín Romero. Martín Romero. 2 y 8. 4 y 8. Es más o menor que... Martín Romero. Martín, 2 y 8. 4 y 8. Este. 2 y 8. 2 y 8. 2 y 8. 4 y 8. 2 y 8. Perfecto, muy bien. Listo. Bueno, listo. Con esto, esta es la última actividad de menor y menor, ¿cierto? Luego continúa lo de igual, ¿cierto que sí, papitos? ¿Sí? ¿Cuál actividad continúa? ¿Me dejan ver, por favor? ¿Listo, mis amores? ¿Listo, hijitos? Déjame ver la siguiente actividad. ¿Sigue qué? Déjenme ver, por favor. Déjenme ver. Recuerde que estas actividades las vamos... Aquí está, profe. Y las vamos pegando a la que decía la mamá. Listo. Esta la vamos a hacer entonces rápido, en un minuto. En un minuto. Continuemos la que está diciendo Samuel. ¿Listo? ¿Me dicta los números Martín de la Cruz? Martín de la Cruz, dictame los números. No sé, profe, esa actividad trae para recortar y pegar los signos menor y mayor. Ah, o sea, no. Entonces la dejamos para la tarde. Listo, perfecto. Entonces la dejamos para la tarde, ¿listo? Y ya seguiría el signo igual. Ah, listo. Eso lo dejamos entonces para otra clase, ¿listo? Perfecto. Vamos a cortar hasta acá y vamos a descanso 10 minutos y continuamos con la siguiente clase. ¿Les parece perfecto? Listo, profe. Bueno, gracias. Hola, amiguitos. Volví. Hola, niños. Hola. ¿Cómo la pasaron hoy? ¿Bien? ¿Sí entendieron el signo mayor y menor? Por ejemplo, yo soy menor que mi profe. Sí, señor. ¿Tú eres más pequeñito que mi profe? Claro que sí. Muy bien. Entonces, chiquitos, vamos a descanso 10 minutos y nos vemos en 10 minutos con la siguiente clase. Muy bien. ¿Listo? Van y se hacen ejercicio, comen algo y ven. ¿Listo? ¿Chau? Chau. Chau. Nos vemos ahora más tarde. 10 minuticos. Chau. Chau, mis amores. Chau. Muy bien. Chau. 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 Como un payaso, como la nariz de un payaso.